Con esto, Arnaud, el presidente coronel de la... Coronel. Coronel, coronel Arnaud de la policía. Una manifestación pacífica de ciudadanos que tienen, de acuerdo a la Constitución, todo el derecho de reclamar mejores condiciones de vida, como el caso del alto costo de la canasta familiar, el alto costo de los combustibles, de los medicamentos, frente a un local del PRM que se llama Plan Social. Lo veo azul y blanco. Arnaud, queremos agradecerte el trato indecente que tú has tenido con estos ciudadanos y ciudadanas que te dieron acogida y que merecía de ellos algún respeto. Pero a partir de hoy, te colocamos en la lista del olvido, en la lista histórica donde están todos los malos militares de este país y todos los malos policías. Tú estás ahí, persona no grata. Naturalmente, sin embargo, la Marina, la Armada Dominicana, que desde muy temprano tiene un servicio ahí en ese punto, el comandante Laureano y el superior de él, sumamente decente, sumamente decente. Hicieron la coordinación, le manifestamos que era un tiempo limitado, pacífico, y nos permitieron estar ahí. Sin embargo, llegaste tú, una bestia, y mira, tú mismo, tú mismo, tiraste la bomba a personas indefensas, a abusador. Nosotros en el Congreso vamos a hacer esta denuncia y te vamos a colocar también en la lista del Congreso de los malos policías que maltratan a ciudadanos. Ciudadanos, ciudadanos, que contribuyen religiosamente para que tú tengas salario. Yo me imagino que tú y tu familia, joven, caviar todos los días. Pero no hay problema. Gracias, Arno. Gracias, Arno. Policía, abusador. Policía, abusador. Policía, abusador. Arno, 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 abusador.